El jinete gallito de Morelia fuera de los caripeos, pero ¿por qué? ¿qué le pasó? ¿cuál es el motivo? aquí te lo decimos Tremendo golpe se llevó el niño guerrero, un toro en la plaza de toros de Pico Rivera se sale y... Esto y más, en las noticias más relevantes de la semana del caripeo Este bloque informativo es presentado por Rancho El Trébol, el imperio potosino El jinete gallito de Morelia fuera de los caripeos, y es que decirlo así, seguramente se piensan bastantes cosas Y claro que este título tiene una explicación Gallito de Morelia, uno de los mejores jinetes que ha tenido el caripeo Dio un comunicado sobre su estado de salud, y es que tuvo que cancelar una presentación que tenía en Pico Rivera La causa, su rodilla, no la tiene bien Ustedes recordarán cuando gallito montó al toro el modelo de Rancho Barriga En esa jugada, salió afectado, de hecho, hasta tomó reposo según la indicación de los doctores Y desde entonces, ha tenido malestar en su rodilla Pensando que se le pasaría que no sería nada de qué preocuparse Siguiendo una propia creencia de que si un toro lo descompuso, un toro lo vuelve a acomodar Pero no ha sido así, hasta que decidió ir a hacerse estudios más especializados Los cuales no fueron buenas noticias El mismo explica su situación, y mejor que el mismo se los diga Ya no es normal esto, fui al quiropráctico, saqué una cita Y el quiropráctico ahí me revisó y me dijo, tú no estás bien Te voy a mandar con un especialista, me mandó con un especialista Me sacaron tomografía y me sacaron, no sé qué otra cosa me sacaron Les mentiría si les digo, miren, me sacaron tres cosas Una tomografía, una radiografía y otra cosa que no sé qué Me dice, ya cuando me entregan los resultados Porque no me los entregaron, luego luego me dieron cita para como cuatro días después En lo que entregaron los resultados Y ya me dicen, no pues tú tienes los ligamentos reventados Y tienes la rodilla fracturada Y si esto no es de ahorita, esto ya tiene tiempo Pues los doctores saben, dicen, esto ya tiene tiempo, esto no es de ahorita Para lo que voy, que pues me van a hacer operación familiar Y la verdad, pues sí me agüito y digo, no Pues está gacho, pero Ni modo, y ojalá y alcance a montar en este A mediados de este año y hacia finales Pero quedar bien Quedar bien y darles Darles todavía más tiempo De que nos vean Que miren a Gallito Morelia Este Arriba de los toros Verles sacar una sonrisa Yo todavía es mi Es mi ilusión, todavía llegar a las plazas A todas las plazas que he recorrido Llegar y pues la gente Como me recibe, digo, qué chingón Pero digo, y luego Si ya no puedo montar este año Si ya no monto, vale Me va para abajo, pues Porque pues ya es una cirugía Está andando medio caidones, pero Pero la vamos a dar puro para adelante Saludos y bendiciones Nos despedimos Que todo salga bien Gallito Te deseamos lo mejor No te desesperes por regresar a los ruedos Tómate el tiempo necesario Primero está tu salud Ya después Seguramente y primero Dios Te veremos haciendo lo que más te apasiona Lo cual es montar toros de reparo En la Monumental de Morelia, Michoacán Se presentó Rancho El Guamuchi Los toros grandes de Luis García En una de sus jugadas con el toro Venceguerras Enfrentando al jinete niño guerrero de Morelia Vean nada más Que fue lo que sucedió El jinete usó casco y chaleco Y claro, claro que le sirvieron Ante tremendo impacto El jinete está bien Y ya lo hemos dicho Con el casco y el chaleco Más vale tenerlo y no ocuparlo Que ocuparlo y no tenerlo En esta semana en redes sociales Se compartió la siguiente fotografía En donde sale el señor Ariel de Rancho Barriga Y el güero Flores de Rancho La Revolución Que es lo que se está proyectando Que dejaron a todos Con la duda Solo se dio a conocer Que quizás una posible gira Pero como, cuando, en donde ¿Cómo será la participación de cada rancho? Estas y más preguntas están en el aire Pero de que seguramente están preparando algo bueno No cabe duda Ya que los dos ranchos son de Michoacán Y vaya Que han aportado al jaripeo Hay que tener cuidado con los toros En un jaripeo Últimamente Se han visto situaciones como estas Y no subestimemos a los animales Sus instintos en primera oportunidad Toman por sorpresa uno Y hay que estar prevenidos En Pico Rivera Un toro se salió Llegó hasta el escenario Y por fortuna Nadie Nadie salió lastimado Pero hay que tomar Nuestras propias precauciones Un rancho que se pensó Que iba a desaparecer Al apenas cumplir un año Antes de pandemia Déjenme informarles Que sí sufrió bajas En sus corrales Y bastantes obstáculos Que atravesar Muchos pensaron Que la pandemia Había llevado a su fin A Rancho Santa Eva Los toros casi nada Pero pasó lo que tenía que pasar Y aquí les damos a conocer Que el rancho Sigue en pie Y más fuerte que nunca Rancho El Trebo Le mandó un camión Lleno de toros 18 para ser exactos Toros americanos Y seleccionados Además otros 4 En total Hasta el día de hoy 22 refuerzos Y al parecer Se esperan más Vaya inversión La que hizo Rancho Santa Eva Del señor Mario Pensando siempre En el público Su primera presentación De este año Y anunciando su regreso Será en Tingambato Michoacán En el gran cierre de fiestas Este rancho Tiene una garantía Muy única A la hora de contratarlos Este año Dice su propietario Que si el espectáculo No gusta En donde lo contraten Que no le paguen Sí, así como lo escuchó Su garantía que ofrece Que si no les gusta Su espectáculo Que no paguen Ahí nos vemos Y con el favor de Dios Y con el favor de todo mundo Boletos baratos Niños gratis En todos nuestros eventos La banda Santa Eva Siempre que anda con nosotros El Luisito Playa Azul Que ya es de la empresa De nosotros Y siempre con la ilusión De hacer las cosas bien Y con la garantía De que a quien no le guste Un evento de nosotros Es regalado Le regresamos su dinero Totalmente Le regresamos No seremos los mejores Pero tratamos De seguir a los mejores Por eso aquí estamos Con toros de lo mejor Y comprándole A nuestros amigos De lo mejor En Estados Unidos Y México Juegan los del Imperio Potosino De Rancho El Trébol La suerte Es el resultado De la suma De intentos Fracasos Y perseverancia